Oye, ¿eres el pez gordo que dirige este interesante local? Así es, soy Blitz, la O es muda. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿A quién matamos? Nadie. Necesito tu experiencia para llegar al nevado exoplaneta Copper-9. Hay un búnker subterráneo que necesito que te ocupes. Ya sabes, vos me quedan pedazos. Oh vaya, ¿ustedes viven en el espacio? Ahora déjame adivinar, ¿tal vez apuño al unicornio? Los unicornios son reales, ¿verdad? ¿Qué? No. Dediqué los últimos años de mi vida a mis responsabilidades en Copper-9. Sin embargo, un día, mientras me dirigí a tomar un merecido día libre, sucedió algo inesperado. Sí, no tengo ni idea qué diablos pasó. Ese búnker guarda secretos que no estoy dispuesto a revelar a nadie en ese planeta. Así que será mejor que te asegures que no quede ningún rastro. Y en cuanto a mi muerte repentina, realmente no importa, aquí puede haber mucho más. Sí, claro. Me encargaré de pa' pelea una vez que, ya sabes, descubra esa bufanada de Copper-9. Solo dame unos días, ¿ok? Además, dado que esto no es algo que se ve once habitualmente y no se puede obtener este tipo de servicio en ninguna otra parte del infierno, las tarifas adicionales serán muy caras. Maldito infierno. Muy bien, y tenemos trabajo que hacer. Reúnan todos los explosivos que tengamos, ¡vamos a volar un búnker! ¿Ah? Finalmente voy a darles un buen uso a estos bebés. Ah, ¿quién en el búnker, señor? ¿Sabemos siquiera lo que vamos a destruir? Oh, ¿a quién le importa, Mox? Está lleno de basura vieja que el cliente no quiere que nadie vea y él quiere que desaparezca. Entonces, vamos a hacer búnker sin saber qué hay dentro. ¡Cuenta conmigo! ¡Ese es el espíritu, Milly! Además, ¿a quién no le gusta de vez en cuando un poco de fuegos artificiales? Bueno, sé lo que el cliente quiere, preparémonos. Espero que no sea algo de lo que nos arrepintamos. Sí, ya me arrepentí de esto. Señor, ¿por qué el cliente no nos mencionó nada sobre un clima helado? ¿O no se podría haber dado, no sé, un aviso? Espero que valga la pena destruir ese búnker. ¡No veo nada! Yo sé, ¿verdad? ¿Cómo vamos a encontrar algo en este bosque de...? ¡Eso fue fácil! Estas coordenadas súper crípticas están volviéndome loca. Claramente quien está detrás de todo esto está ocultando algo muy importante. Ah, Usi, hemos caminado durante horas. ¿No crees que deberíamos volver? Ya casi amanece en unos minutos. Pero estamos tan cerca, puedo sentirlo. Oh, quizá tu pequeño juego de búsqueda del tesoro no conduce a nada y simplemente estamos perdiendo el tiempo. Eventualmente tendremos que toparnos con algo. ¿Puedes intentar confiar en mí por una vez? Ya, eh, paranoica. Pero siento que estás aquí para burlarte de mí cuando te apetece. ¿Ahora te estás dando cuenta? ¡Ya lo sabía, cerebro de mierda! ¡Qué blasfemia! ¡Ella empezó! Bueno, pues yo lo termino aquí. ¡Vamos! Pensándolo mejor, creo que la cosa violeta tiene algo en mente. ¡Nos vemos luego! Tengo que admitirle, esto fue un gran cambio de ritmo. Pero tenemos que regresar antes de que nos descubran. Dudo que alguien viva aquí, pero sí, hace mucho frío. ¡Milly, tienes el libro, ¿verdad? ¡Oh, acabas de cometer un maldito gran error! Oh, bueno, no acepté de todo. Estaba juntando a la cabeza. ¿Sabes? Tal vez debamos dejar de dispararle a la gente apenas la vemos. Probemos un enfoque diferente. ¡Hola, soy N! Volaron en lugar. Claramente están tramando algo. No saquemos conclusiones tan rápido, ¿ok? Estoy seguro de que no... Ustedes dos deténganse. En cuanto a ustedes retorcidos pirómanos, será mejor que pisen a explicar la causa de este desastre o las cosas se pondrán feas. ¡Oh, ya está hecho! ¡Oh, ya está hecho! Lo siento, amigo. ¡Oh, gracias! ¡De nada! Espera. ¡Mierda! ¡Nos lo enseñaremos amigos! ¡Oh, ya está hecho! ¡Oh, ya está hecho! ¡Oh, ya está hecho! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Deja de esconderte. No te va a ayudar. ¡Chúpalo, maldito robot! Otra Que débil Lafla 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!